...las respuestas que nos va a dar la asambleísta Gisela Garzón, asambleísta, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, un gusto estar aquí. Buenos días a la audiencia. Empecemos por el principio, ¿qué es lo que se va a resolver el día de hoy en el Pleno y bajo qué mecanismo legal? Bien, conforme establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es importante encontrar una salida ante una comisión que no logró aprobar un informe de mayoría. Comisión que además obstaculizó o no respetó el procedimiento parlamentario, puesto que existían dos mociones en el desarrollo de la sesión del día sábado. La segunda moción propuesta por Comps Córdoba debía ser analizada, puesta en conocimiento de la mesa y, de ser el caso, acoger las observaciones con voto de la mayoría de los integrantes, de la mayoría de los comisionados. Al no suceder esto, la ley que nos rige como legisladores establece que es el Pleno quien debe destrabar esta falta y decidir continuar con el juicio o el archivo. Pero, ¿se presentará un informe y eso se aprobará ante el Pleno o simplemente presentan una moción, se aprueba y se va al juicio? No, de acuerdo a lo que se establece en la ley, y la tengo aquí, la he traído para que se pueda indicar a la audiencia, establece que tendrá que decidirse a través de una resolución. La parte subrayada, me permito dar lectura, si en las comisiones especializadas permanentes y ocasionales no se alcanza la votación requerida en el trámite de proyectos de ley y procedimientos de fiscalización, tenecido el plazo de ley, estos pasarán a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional para la correspondiente resolución. Es decir, se tendrá que mocionar, vía proyecto de resolución, la continuación del juicio político o su archivo. Y para esto se necesitan 70 votos. La pregunta de si van a presentar o no un informe asambleísta se genera en función de la siguiente declaración que vamos a escuchar ahora y que dio la asambleísta Viviana Veloz el pasado domingo. La invito a escucharla. Su convocatoria más bien atiende un pedido del correísmo que claramente explica lo que buscará ese día. Vamos a presentar una moción con el informe motivado que recomienda el inicio del juicio político en contra del presidente de la República. Este tiene que ser aprobado con 70 votos de respaldo. Dice la asambleísta Veloz una moción con el informe motivado. ¿Qué informe? Lo que tiene que hacer la resolución es incluir motivaciones efectivamente que hacen que deba en este caso continuar con el juicio político. Y esas motivaciones entre otras incluirán seguro los diferentes acápites que tenían el informe. Es decir, se pueden utilizar parte del contenido del informe para motivar la resolución. Porque todas las resoluciones de las cuales debatimos y demás en la asamblea deben tener justamente esos antecedentes y esta fundamentación para que las resoluciones o las conclusiones de ese documento tengan que ver con los antecedentes. El artículo 92 de la ley orgánica de la función legislativa dice que el presidente de la asamblea nacional dispondrá a través de la secretaría, la asambleísta. ¿Qué es lo que se va a difundir? ¿Qué es lo que se va a incorporar en el orden del día? ¿Sobre qué va a versar el juicio político? Si no hay informe lo que corresponde es adjuntar los alegatos, tanto de los denunciados como del denunciante. Es decir, incorporar todo lo que significó en los 10 días de la presentación de pruebas, testimonios y demás. Eso tenemos que conocerlo como pleno legislativo. Eso se ha adjuntado en la convocatoria del día de hoy. Y por supuesto, aquellas pruebas que han presentado los denunciantes, los tres informes que no fueron considerados y que recomendaban no prorrogar el contrato de Amazonas Tanques, por ejemplo. Es decir, conocer el grueso de la información que se analizó a lo largo de los días que sesionó la Comisión de Fiscalización. Y con eso nosotros podremos, con base en la resolución que se emocione, puede haber una resolución que diga que continúe el juicio como aquella que diga que se archive. Con esa información que hemos recibido tendremos que decidir. ¿Toda la información presentada en la Comisión de Fiscalización? No, deberá ser la parte de lo que fue público en términos de los alegatos, tanto de los denunciantes como del denunciado, que es en sí el condumio y lo que incluía, por ejemplo, en el caso del informe que recomendaba Archivo, valoración de prueba que a criterio de los asesores no era determinante. Pero a criterio de los legisladores y las legisladoras que somos quienes acabamos decidiendo, en este caso los comisionados, la mayoría de la Comisión de Fiscalización, sí lo era. Al no tener esta decisión de mayoría de la Comisión de Fiscalización, entonces nos corresponde a nosotros como fiscalizadores y respetando además el dictamen de la Corte respecto a la admisibilidad del juicio político. Pero esto de presentar los alegatos presentados, el condumio, como usted lo llama, ¿cómo está en ninguna parte ni de la ley orgánica ni del reglamento, o sí? Lo que corresponde en este caso al tratarse de un proceso de fiscalización es conocer lo que fundamentó el proceso de fiscalización, que además también era una responsabilidad de las y los legisladores en los días que sesionó la Comisión. Yo he participado en todas las sesiones de la Comisión y he podido tener un criterio por cuenta propia respecto a que efectivamente existen las pruebas para determinar la responsabilidad política en el delito de peculado. Veo ahora muchos legisladores y legisladoras muy interesados en si la prueba era válida o no, hubiera sido bueno también verlas participando en las sesiones de la Comisión de Fiscalización. Nosotros podemos hacerlo en las comisiones de las que no somos parte, pidiendo la autorización requerida con base en el reglamento de comisiones. Y hubiera sido bueno que con el mismo ímpetu que ahora dicen que el informe o que el juicio político está caído, vayan y escuchen lo que se trató en la Comisión de Fiscalización. Ahora, no es un asunto menor, ¿no?, esto de que no haya informe, porque unas son las pruebas que se presentaron en la solicitud de juicio y otras las que se requirieron de oficio por parte de los interpelantes. ¿Esta salida que ustedes plantean tiene un sustento legal? Y se lo pregunto, asambleísta, porque hay, desde algunos sectores, se está planteando el escenario de que esto violenta el proceso. Por supuesto. De hecho, el espíritu de la ley orgánica de la función legislativa propende a que el informe de mayoría sea el que se apruebe. Y en este caso, los ajustes que presentaba la mayoría no fueron recogidos ni se respetó el procedimiento parlamentario. Si se hubiese querido precautelar de parte del presidente y vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización el cumplimiento del procedimiento parlamentario, no debían suspender o clausurar la sesión y debían dar paso a la siguiente moción. Eso también establece la ley orgánica de la función legislativa. Pero fundamentalmente, en la pregunta, por supuesto, y lo he dicho respecto al artículo 142 que di lectura al arranque de la entrevista, ninguna ley está por fuera de lo que dice la Constitución. Y además, el dictamen de la Corte Constitucional, en su parte pertinente, establece que la facultad de fiscalización y control político la tenemos como función legislativa. Por lo tanto, tenemos que regirnos a la ley orgánica de nuestra institución, a la ley orgánica de este poder del Estado, y con esa base tomar las decisiones. Por eso es que se anticipó que el 142 de la ley que nos rige debía ser el fundamento para la convocatoria del día de hoy. De lo que tienen previsto, ¿cuándo debería instalarse la sesión de la interpelación como tal antes o después del 14 de mayo? Con base en los plazos establecidos y la decisión que se tome hoy, nuevamente corren los que estaban previamente hasta el día sábado, porque al no existir informe podían presentarse ajustes. Ahora que existirá una resolución del Pleno, y que esperamos quienes estamos a favor del juicio político sea para que este proceso continúe, deberíamos entonces pasar un periodo de máximo cinco días, mínimo 48 horas, para que esto se ponga en conocimiento de las partes, en tiendas de interpelantes e interpelados, y luego hasta un plazo de cinco días para sesionar. Hay que recordar que el domingo tenemos que instalarnos para el cambio de autoridades, por lo tanto se estima que pueda ser la sesión de interpelación el día lunes. Y una vez que se cierre tanto la interpelación o la participación de interpelante e interpelados, y el debate en su conjunto, deberemos ser llamados a votar máximo en un plazo de tres días, únicamente para eso, para sufragar o para tomar la decisión en cada una de las curules. Aunque para lo que resuelvan hoy se requiere de mayoría simple, ¿se evidenciará en esta jornada si tienen los votos necesarios para la censura del presidente? Si es que la coherencia fuera la característica de varias bancadas, o del grueso de las bancadas legislativas, deberían existir los mismos 104 votos que aprobaron el informe de la Comisión Ocasional. Porque ese informe de la Comisión Ocasional establecía el inicio del juicio político, y además remitir el documento a la Fiscalía para que avance la investigación, porque no ha dejado de existir el caso del Gran Padrino y tampoco la trama de León de Troya, que es importante que la ciudadanía lo conozca. Si es que fueran coherentes con su actuación y no hubiesen votado de tal forma que buscaban cotizar al alza su decisión, entonces deberían el día de hoy existir los 104 votos. Y si, pero, o sea, eso si existiera la coherencia, pero ya sabemos que no es ese un principio que rige a la legislatura, y por eso le pregunto, porque ustedes deben haber hecho sus cálculos... Lamentablemente no a todos. Ustedes deben haber hecho ya sus cálculos asambleístas, entonces, ¿tienen o no para hoy más de 92 votos? Personalmente siempre me gusta ser muy cauta respecto al acelerar la existencia de la votación, porque tengo un tiempo de experiencia en la legislatura y he visto cambiar votaciones que se aseguraban como tal, pero confío en que los 92 legisladores que se necesita para censurar al presidente pongan la patria y los ciudadanos y ciudadanas en el centro de su decisión, y entonces contemos con esa votación. Permítame una digresión, y aprovechando su presencia, consultarle sobre la reorganización de autoridades en la Asamblea Nacional, ¿el candidato de UNES finalmente va a ser Virgilio Saquicela? Nuestra candidata, lo hemos anunciado públicamente, es la compañera Marcela Holguín, lo hemos dicho, como la bancada más numerosa, tenemos la misma legitimidad y aspiraciones de otras bancadas de presidir la legislatura, hoy tendremos una reunión de bancada y de salir de allí alguna otra decisión, lo informaremos por los canales pertinentes. Gisela Garzón, asambleísta de UNES, gracias por acompañarnos.